Estar en esta situación hace pensar en muchas cosas, me hace pensar en la forma que aprovecho mi vida, ¿no? ¡Es una nena! Sí, es una nena. Nuestro planeta, tierra, nuestro mar, necesita un respiro. ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! Hoy paso a ser un paciente recuperado de coronavirus. Pandemia en tiempo real. Especial. Sábado 27 de junio. Disponible en History Play y History on Demand.